Basta, hoy vengo con ganas de denunciar, hoy fue un día de... ¿Quién es cara de denunciar? Que uno aprendía cualquier cosa y a alguien le espetaba alguna indignación. Así que yo voy por una indignación menor quizá, de las que he escuchado hoy. Claro. Pero basta de discriminar al solo. ¿Al cholo? No, señor. Muy bien dicho, señor. Al cholo gallego. Sí. Al solo, al tipo que se sienta en un bar a comer solo y que es mal mirado. El asqueroso ese, sí. Y que le piden cosas. Al solo le piden... ¿La estás ocupando la silla? La salida, sí. ¿El diario la estás ocupando? No, no. ¿Me pasás la sal? No, por eso yo le voy a decir que en muchísimos establecimientos no lo dejan estar solo. Porque le ponen uno. Mesa, claro. La perdicia mesa. ¿Y si tiene que ir a la barra, el solo? Tiene que ir o a la barra o, u, ocupar una mesa con otro señor en su misma situación. ¿Y cómo haces para compartir? O sea, no te dejan estar solo. Estás solo y te obligan a estar con otro señor también solo. Solos y solos. ¿Por qué no me dejan estar solo, señor? Y bueno, pero... Buenas tardes. Buenas tardes. Hay un lugar, que yo no voy a nombrar, en donde es imposible ir en determinadas cantidades de personas. Por ejemplo, 29. Creo que, por ejemplo, no podés ser 3. Epa. No te dejan ser 3. Ah, bueno. Hay un lugar... Claro. Se llama... Se llama así. Este... Y vos entrás y entonces te preguntan, y si sos 3, por ahí echan a uno. O te encajan a otro. Pero, por ejemplo, en una mesa de dos, ¿contra la pared van 3? No, depende. Sí, creo que es algo así. Algo así. Es algo así. Depende cómo estés, el asunto te mira. ¿Cuántos son? Dos. Bueno, venga. ¿Cuántos son? Tres. No. O por ahí sí. Tres, pero no cuatro. O sea, vos tenés que librarte de un amigo, o tenés que aguantar en la mesa un tipo al que no conoces. Y no siempre uno quiere tener un tipo al que no conoces. Nunca, casi nunca. Suponete que son 3 amigas y les toca estronatis. Claro, les toca. Tres chicas jóvenes, 23 años, las 3. Les toca a las 3 que quieren hablar de los tipos. Claro. Que las están beneficiando y les toca a estronatis. ¿Te sientas? Y estronatis escuchando así con los ojos. Editorializa con las cuencas. Sí. Chau, les arruinó el almuerzo. Pero, ¿qué le parece? Estronatis, un momento, yo no escuché lo que dejaron de decir. Bueno, pero a estronatis se lo beneficiaron bastante el almuerzo. Sí, sí. Bueno, no es ni si. No es ni si. Porque, digo, veníamos de quejar, o yo al menos, de levantar una queja porque se discrimina el solo. No, pero en general el que sale perdiendo es el tipo que está solo, que no lo dejan estar solo. Lo obligan a compartir cosas, no lo dejan estar, lo echan de los lugares, lo mandan a la barra, codo con codo con marineros norteamericanos completamente borrachos, que en cualquier momento pelan una fariñera y te achuran. Sí, sí, el pendenciero. Y es maltratado cuando tienen que, la mesa está puesta parados, por ejemplo, se sentó él solo. Sí. El mozo viene y a viva voz le dice, ¿estás solo? Entonces uno dice, bueno, sí. Y empieza a levantar las cosas de la mesa, como quejándose. Sí, maldiciendo. Maldiciendo. Maldita sea. Sí, y vos y tienes razón en el caso suyo, ¿no? Y junta los cubiertos como un croupillo, vio cuando pasan el escurridor ese que se lleva la ficha. Usted va al teatro y saca una entrada y el tipo lo mira. Sí. Más si en vez de ir al teatro va, por ejemplo, al cine a ver dibujos animados a las 3 de la tarde, solo. Famoso balijero. Claro. Además el solo, por ejemplo, entra a la sala de cine, por pudor deja un espacio vacío Claro. Al lado de una pareja. ¿Usted hace eso? Y dejo el... ¿Qué me voy a sentar? Hay una pareja y me siento al lado. Claro. Si está la mina, sí. Claro. Qué lindo poner nerviosa a la gente. Dígamelo. Yo no lo sé hacer, pero qué lindo. Pero igual le sale, ¿eh? Sí. Es lindo, es lindo. Nosotros a veces hacíamos eso, íbamos a los cines y nos distribuíamos para poner nervios a la concurrencia. Y nos salía perfecto. A mí me pasó en un tren en el exterior. Claro. No hay trenes por adentro. En un viaje que dormían los trenes. Veo que hay unos... Unos pases. No, no. Qué camarote. Unos pases de... Que tenés tren gratis en Europa. El Eura y Paz. Sí. Y para ahorrar hotel... Claro, sí, sí. Me calculaba un viaje de X cantidad de horas, de total, y dormía. Sí, sí. Bueno, vagón absolutamente... Miserables precios ya. Vagón vacío. Roma-Nápoles. Uh. Me siento en un asiento y se me siente un tipo al lado. Lindo tipo. No me acuerdo. Me levanto, me cambio de asiento... Y viene el tipo. Y viene el tipo. No, yo lo trompeo. Ahí le encasó la trompada. Por mucho menos que eso, yo saco la 38. Tienes que meter una trompada antes. ¿Antes qué ha venido? Madrugalo. A mí me lo enseñó Cocosili. Pero cómo por ahí, desde que era así la pregunta. Se sienta... ¿Vos? Te corres. Te senté en otro lado, fenómeno. ¿Viene de nuevo? ¡Bum, bum! Los surtís. Porque no hay intención buena. No puede tener buena intención. Nunca, nunca. Yo era muy chico. Y bueno, hombre. Y un poco... Y en el extranjero, solo. Por eso, en el extranjero. Si es acá, por ahí. ¿Podés darle un tiro más? Uno. No, yo puse la niata contra el vidrio de la ventana. ¿Qué le diga el tipo? Preguntale. ¿Qué se le produce? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Con ese tifé? Después de... Pericoloso es por Jersey. Después desapareció. Creo que no estaban sus cabales, el tipo, no sé. Y usted puso la nariz contra el vidrio. Sí, dije, bueno, listo. Qué audaz. Miro por la ventanilla. Nunca. Hubiera dicho lo contrario. Si sucede, conviene. Ya está. Sí, sí. Allá voy. Pero el solo es mal mirado. Además, los grupos grandes, cuando el solo está rodeado de un grupo de amigos, por ejemplo. Están en una pizzería. Y está solo comiendo. Y en otra mesa hay entre seis y ocho compañeros de oficina. Que vienen, están muy rujosos. Sí. Y piden más fainá que pizza. Lo empiezan a cargosear el solo. Se convierte en objeto de sus pulgas. Sí, se le hacen los tensiles. Le cuelgan la ropa en la silla que le quedó al solo. La silla vacía del solo. Y le cuelgan los abrigos, las cosas. Y le ponen reboquetes, nombres así como obscenos. El solo. Claro, el solo. Y el solo escucha, además, lo que viene, la alegría. Y no hay en las pizzerías, digamos, un salón para solos. Así como había salones para familias antes. Sí. Salón para solos. En los micros ahora hay filas de a uno. Sí. Sí, señor. Eso está muy bien, ¿eh? Y porque... A veces sí. Porque las butacas son más anchas, los servicios premium. Usted tiene ahí el cama o el semicama. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, quería ir a Córdoba. Bueno, ¿quiere semicama? ¿Qué? Semicama es un asiento que es un poco doblado. Ya tengo. Un poco reclinado, pero no llega a ser una cama. ¿O quiere cama premium, privado? ¿Cama con premium? ¿Qué estás hablando? Quiero ir a Córdoba. Sí, a Córdoba Micro puede ir así, señor. Si no tiene servicio común. El que ya conoce. Con asiento. Yo no conozco nada. Quiero ir a Córdoba. Bueno. Tenemos muchos servicios para ir a Córdoba al micro, como usted quiere ir. ¿Usted está solo? Sí, estoy solo. Y quería ver si hay un asiento solo que no se me siente al lado alguno. Bueno. Porque después te dan conversación. Bueno, compre dos pasajes, señor, entonces. ¿Y cuánto dura el viaje a Córdoba? Y a Córdoba estamos, ¿qué? ¿12 horas? ¿Cuánto tarda? Poco media. ¿12 horas? ¿En qué va? Sí, poco media. No sé. ¿Y cuánto tarda? Eso iba caminando para atrás, pero no. Son nueve horas, más o menos. Sí, nueve, diez horas son. Y más también. No. ¿No? Depende de la parada. No, lo que pasa es que ahora es autopista. Sí, pero la salida de Buenos Aires tardás dos horas. Entonces es lo mismo. No, no tardás dos horas. ¿No porque es para el norte? No, 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 porque cuando agarrás la pera americana ya estás en el kilómetro 12 y es acá nomás. Y entonces nos engañaron, Bartol, nosotros. No, no es. Si vas a otros lugares puede ser que tardes, pero si vas a mano de plata podés tardar en cruzar la ciudad, pero no, no tarda tanto. O para el oeste puede tardar. Para el oeste, no está. Para el oeste sí, si va a Pehuajó, por ejemplo. Suerte Córdoba queda para el este, entonces ya va enseguida. Pero usted, si usted está solo, el asiento individual, igual pasillo de por medio tiene otro asiento de otra persona. Pero no vale hablarle a un tipo pasillo de por medio. No vale hablarle. No, no vale. El pasillo es como una caniada, como un río. Es como una frontera. Yo al del otro lado del pasillo no le doy bola. Nada. A menos que, claro. Bueno, pero en algún momento se va a relacionar porque... ¿Por qué? No, señor. Él dice... No tenés por qué hablarle al del otro lado del paseo. Al del asiento sí ya hay una intimidad. Te está tocando el tipo. Hay un apoyabrazos compartido. Y hay un apoyabrazos por ahí, un dedo meñique que te toca. Ay, Dios. Además, usted piensa que va a dormir toda la noche. Sí. Y por ahí, ¿quién te dice? Te apoya... Es el apoyabrazo. La cabeza. Es el hombro. Put your head on my shoulder. Sí, en my shoulder. Sí, pero ¿sabe el recurso para evitar esa situación? ¿Cuál es? Una hombrera con... Con pinches. Con pinches. Las tachas. Sí, sí. No, ¿sabe qué? No, es reclinar a distinta altura que su compañero. Entonces usted deja... Peor, no. Por ahí deja colgar la cabeza. No. Tenés un ojo en el show. No, yo al revés me apoyo en el canto de... No, señor. No, todavía no. No, señor. Ahí sí que no. No, ya que... Sí. Un poco por debajo de este circunstancial acompañante, el acento queda un poco por debajo y entonces se usa el borde del otro asiento. Ahora, si el otro lo reclina por completo... Hay gente que se apoya en tu hombro e incluso se babea. Y se frota un poquitito. Así como los gatos, sí. ¿Sabe lo que es que...? Con los ojos para arriba. Y si uno cree que se ha muerto y lo cachetea, pero no. ¿Sabe qué es lo peor? Cuando uno está del lado de la ventanilla y tiene el llamado de la naturaleza para no decir que quiere ir al baño. Tiene que pedir permiso. No, que pedir permiso. Con tres de la mañana pedir permiso. Tiene que hacer una croba, hacer saltar. Y mire si justo se tropieza por algún barquinazo al micro y cae encima del... Ahí te quiero ver. Sí, se tiene que agarrar ahí del... ¿De quién? Colgar, sí. Del portaequipajes. Hacer como los trapecistas. Sí, hay que hacer un movimiento... Es difícil. ...un poco exigido. ¿La llave del baño la tiene el conductor o está abierto el baño? Buenas tardes. Buenas tardes. Está abierto pero tiene una traba. Ah, ¿qué es usted? Sí, claro. Porque imagínese, por ahí uno está adentro del baño y se abre la puerta y justo está alguien que lo está mirando fino. Y tú la dices. Se establece un contacto visual entre el que está en el baño y otro que está dado vuelta ahí. Pero las puertas de los baños de los micros... No son confiables. No, no son nada confiables. Por lo general se traba y usted le tiene que dar con el hombro para salir. Con el ya mencionado hombro. Sí. Tiene que hombrearlo. Y por lo general siempre hay una señora esperando afuera, porque la señora está siempre esperando. Y se le falta, sí. Para ocupar el baño. ¿Cuánto falta para Castelli? Un día en Belo Horizonte, o por ahí, veo que en el Brasil los micros van a toda velocidad. Sí, caminos sinuosos. Caminos muy sinuosos. Se abrió la puerta del baño y salió un tipo. Despedido, claro. Despedido. No hay cinturón de seguridad en el inodoro. No, claro. Sí. Se dio unas cuantas vueltas por todo el micro a medio vestido. Uy, qué feo. Sí, sí. Sí, fue increíble. Y no era compañero de viaje en suyo. No, 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 no. Había un compañero de acá, el Saca, que fue testigo. Era el del Saca Ferrarotti. No, el baño de los micros, ¿usted lo puede evitar? Sí, no va. Pero cómo aguantar, trate de evitarlo. Nueve horas, trate de evitarlo. Trate de evitarlo, señor. Igual en los micros, ahora que hacen esos viajes largos, le dan almohada, le dan frazada. ¿Y para el baño qué hago con la frazada? Bueno, no, bueno. No, a lo mejor es esperar que el vehículo realice una parada. Pero no realizan más paradas. ¿Cómo no realizan más paradas? Porque ahora está valorado el servicio que no para. Nunca. No se detiene. No sé cómo cambian los choferes. Porque vamos... Yo sí sé. Y que se le sube nupa a uno y el otro va a pasar. Peor, no, no, no. Yo lo he visto. No lo vio nunca. No. El tipo volante, acá. De acá. Se levanta... ¿A dónde va? Entra el tipo y se sienta. Yo lo vi. Andando la ruta. Andando la ruta, sí, señor. Es cierto. ¿Nunca lo vio? No, le guste porque duerme en los micros. Pero yo que manejo, lo he visto muchas veces. ¿Y en ese momento qué? ¿Se aminora la velocidad? No, es poquito. Cuando no hay mucho tránsito, cuando no hay mucho tránsito, no es realmente muy peligroso. Pero así se... Sí, pero dejar el volante sin... Es que no hay algo. Las direcciones son muy... Son rígidas, son muy buenas. Muy buenas. No pasa nada. Pero... Ahora, una piedrilla. Y si en ese momento aparece, qué sé yo, un tipo con una chatita y se cruza... Otra, otra que chatita es. No, yo sí he visto jugar choferes al dominó. ¿Jugar choferes al dominó? ¿Apuestan choferes? No. Al dominó, mientras se manejan, sí, he visto. Se juega muy mal al dominó. Sí. ¿Por qué se juega mal? Porque estás manejando. El dominó es un juego visual. Ah, sí, sí. Claro. Tenés que tener una... Una visión de conjunto. Tenés que contar. Y con la luz escasa de la cabina. Tenés un juego de contar cartas, el dominó. Claro. Tenés que contar. Claro. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas fichas? ¿Cómo vas a ver? Para contarlo tenés que mirarlo. No, además que se le puede mover la ficha. Pero tiene una mesita con toalla. Sí. ¿Tenés que lo manejás mal o jugás mal? Adivinen qué. Hay gente que logra las dos cosas. Bueno, y en esto, si usted viaja solo, cuidado que hay viajes en micro que uno dice, que dure un poquito más. Dejadme un ratito más. Otro día más. ¿Por qué? Eh. Que le traen cosas, con las que tienen... Ah, yo nunca he viajado así. Con las que tienen la azafata, que le dicen, estás bien, te traigo otra cosa. Nunca, nunca me tocó una azafata. Sí, viaja en micro nunca. Bueno, yo he tenido un poco más visual. Sí, sí. Hay servicios... Yo he viajado siempre los peores micros. Hay servicios que están a la azafata, y le... Pero... Y usted la llama... Pero no es por las cosas que le echan. Ah, es por el nombre, por el apodo, o un seco señorita. Ah, esa... No, a los 200 kilómetros ya tiene el nombre. ¿200 kilómetros tardaste? Sí, porque es un zafato. ¿Cuántos kilómetros tarda usted en tener el nombre de la azafata? Tres, hasta que se acerque y le ves el cartelito que tiene puesto. Yo nunca he abordado un micro con azafata. Sí, pero a ver, que un viaje de más de 10 horas... Eh, hay azafata. Yo nunca he... A Europa, claro. ...más de 10 horas, un micro nunca estuve. Yo una vez me tomé... Me tiro por la ventana. Claro, tú también. Tomé un micro 35 horas de viaje. Está loco usted. Y en la Argentina... Yo estuve, sí, yo estuve más o menos así. Pero no había... Ni siquiera había azafata. No, es verdad, en ese 35 no había azafata. Pero yo... Por tu alegre río de Janeiro. Bueno, esto en Brasil. Yo también. Yo hice Salvador, Jerico, Ecuador. Es mucho peor que yo. Sí, y rutas destruidas. Sí, por eso ahí ni siquiera iría. ¿Pero lo habían castigado por algo o no? No, fue... No, pero se lo llega a una playa, a Jerico, para... Oh, sí, imagínate. Después 35 horas. Sí, me imagino lo que debe ser. La playa de estacionamiento me quedó igual. No, una hermosura. Y el otro dice... Una vez y se... Y fue solo, me imagino. Absolutamente. Y Esquel, Buenos Aires, hice una vez en micro. Ah, también. Me imagino lo que será. Sabe, llegué a Trelew porque hacía primero Esquel, Trelew. No era ni la mitad de viaje. Yo ya me quería quedar a vivir en Trelew. 15 horas ahí, cruzando la Patagonia, sí. Pero solo una vez, en la condición al mar. Esa ruta es... Bueno, y ahí hay azafata. En ese micro. Bueno, pero ¿y qué tiene que ver con esto? No, no tiene nada que ver. No sé por qué empezamos. Usted estaba indignado porque no lo dejaban ir solo, no se adoran. Ah, claro. ¿Lo echan en los bares cuando está solo? Sí, no, no es que lo echan. Lo maltratan, lo marginan. Lo mismo en los cines. Igual la gente quiere estar sola. Es raro eso. El solo es marginado, pero yo creo que por envidia. Porque cuando viene uno, cuando la gente está en el cine o en el teatro, se separa lo máximo que puede. No quiere tener a nadie cerca. No es verdad. De su butaca. Deja espacios libres. La gente se odia. Bueno, no sé, señor. En el infierno son solo los otros, señor. Se odia, la gente se odia. Porque si usted se sienta en una sala de espera, por ejemplo. Sí, no veo que se odia, no se habla. No habla magistrados. Seis sillas. ¿Eh? Hay seis sillas. Y sacan una y tiene que dar vuelta. Hay una persona y entra usted. ¿Dónde se sienta usted? Enfrente a esa persona, al lado. Lo más lejos que pueda. O sea, no le digo. Con la recepcionista. Mirando para el otro lado. Pero yo me siento más o menos cerca de la puerta de donde me van a llamar. Porque tengo miedo de no entender cuando me llamen. Pero ¿cómo no va a entender? Molina. Y por ahí hay un tipo que viene y dice, Molina. Claro. Y por ahí es Molina. O Etelvina García. Romina. Claro. Pero no, y no pregunta. Y a la recepcionista, ¿qué dijo? No, porque... Queda mal preguntar. Queda mal que yo no pregunto. No, pero cuando uno se levanta y no es usted. Camila. Porque puede haber entendido mal, claro. Camila. Hola. Sí, así. Claro, se levanta y tiene que... El regreso a la butaca es complicado. No, porque además uno va calculando quién llegó primero. Y cree que hay un orden y por ahí no. Por ahí hay un tipo que es amigo del médico. O que llegó último, pero ya había venido antes. Tenía turno justo para esa hora, porque uno nunca hace llegar a la hora adecuada. Ya está. Y el que va a comprar solo, porque... ¿Llaman por turno? No, no llaman por turno. Pero muchas veces los primeros ya no empiezan a hablar con... En general, si usted va a comprar algo solo, busca la complicidad del vendedor. ¿Para robar? No, para robar, señor, para... ¿Para qué hacer cómplice del vendedor? Nunca vive una situación como la que usted cree... Para ser atendido. ...y no la entiendo. No. No, ¿por qué pretende buscar nuestra complicidad para explicar algo que no tiene sentido? A ver, explíquelo otra vez. ¿Usted va a comprar algo solo y busca la complicidad del vendedor? ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué clase de perversión es esa? Claro. El solo... Bien se lame. Sobre todo el tipo, por ejemplo, va a comprar 100 gramos de jamón. Sí. Porque vive solo. Sí. Nunca vi una... ¿Cómo que nunca vio, señor? El tipo, ¿qué va a comprar? ¿Medio kilo de jamón? Sí. Yo, por ejemplo, voy a comprar... A mí el jamón no me gusta, empecemos por ahí. Medio kilo esto dura un año. Pero bueno, a ver... Entonces empieza a hablar con el vendedor y... Nunca hablo con el vendedor. ¿Otro tema? Está loco. Está loco. Y menos un tipo solo. Pero usted es un solo contrariado, entonces, o no es un solo. O manda a alguien... Bueno, a ver, siga adelante. Entonces, ¿establece alguna complicidad con el vendedor? ¿Cómo complicidad? ¿Pero qué le dice? ¿Cuál es su idea de la complicidad? ¿Complicidad contra quién? El de siempre. Va a llevar el de siempre. La de siempre. O la de siempre. Sí, pero que no esté como el otro día. Empieza a ver una vida compartida. No, señor. Usted no está tan solo. En todos casos no le aconsejo eso. Establecer eso con un vendedor... No. Promiscuo. Además, para eso está el matrimonio ya, señor. Para los diálogos sin sentido. Por algo está solo el tipo. Claro. Sí, un tipo que es así, que hace migas con el vendedor, con el tipo que le vende un boleto, con el colectivo. Bueno, ese tipo nunca está solo. Más tarde o más temprano termina viviendo con alguien. Y no sabría estar tampoco solo. No puede estar solo ese tipo. ¿A usted le parece? La gente que está sola es porque no hace... no habla con nadie. Deme 200 gramos de jamón. Punto. Nada de que no sea como la del otro día, ni nada. Deme 200 gramos de jamón, callado. Y manda la vista para otro lado. Para que no se le ocurra ahí. Y si va a una fiesta solo. ¿Usted fue a una fiesta solo? Sí, sí. Fui a una fiesta solo una vez. Y no era la fiesta que me habían invitado. Yo si le contara a usted no me creería lo que pasó allí. Ah, pasó bárbaro, seguramente. No, no, no la pasé, bárbaro. Salí rajada. Pero tenía mala dirección, ¿qué le pasó? Algo así. Pero no vio que la gente no era la que usted esperaba. ¿Cómo sabía? A mí me invitó un tipo. Y al tipo lo conocía. Sí, al tipo lo conocía, pero no estaba. Yo toqué el timbre, no encontraba la dirección. Por ahí sentí música. Ya está, claro. Toqué el timbre y digo, debe ser aquí. Vengo de parte de fulano. Sí. Ah, sí, no, no sé, se pasaba. Vengo de parte de fulano, no sé, se no habrá llegado todavía, quedate. Y me quedé y la fiesta era un poco rara, si me permite. Qué bueno, qué suerte. Rara era... En el sentido que usted quiera. Rara. Ilegal, dice usted. Yo no conocía, un poco ilegal. Yo no conocía a nadie. Qué situación ideal para vos. Y me quedé ahí. Y este tipo no venía. Y claro. No venía, no venía, no venía. Por ahí dije, esta no debe ser la fiesta. Y después pensé otra cosa. Si en este momento cae la cara, ¿cómo le explico que estoy la fiesta? Ahí nomás, a una cuadra. Entonces toqué el timbre. Ya era cuestión... Sí, sí, sí. ...de ver, qué sé, la dirección que me habían dado era una dirección que ni existía. Entonces volví a tocar el timbre. ¿Está fulano? No, no está. Pero ahí lo conocían. Ahí se sabe. Ah, bueno. O alguno lo conocía, yo qué sé. Sí, no, pero no vino. Bueno, quedate. Tampoco conocía a nadie. Ah, bueno. Tampoco conocía a nadie. Pero había algunas personas agradables. No era tan raro todo, ¿no? Y nunca fue este tipo, al que usted conoce, nunca fue y en realidad yo me hice amigo de todo ese grupo y durante muchos años asistí a fiestas, toqué con algunos de ellos que eran músicos, había una banda, y eran así, hacían fiestas todos los sábados en distintos lugares, e iba una banda que tocaba. Entonces atrás de la banda iban un montón de colados. Ahora, este tipo que me invitó a esa fiesta nunca fue a ninguna de las fiestas. A las después. Jamás, durante todos esos años. Nunca lo vi allí. Pero yo me hice amigo de esos tipos. Muy bien, eso está bien. Así que está bien, a partir de una fiesta equivocada, hacerse de un grupo de amigos. Ahora, la primera fiesta sí, era muy equivocada. Claro. Bueno, pero es un mensaje de esperanza para el solo. Es un mensaje de esperanza que dice que a lo mejor la única posibilidad de encontrar una buena fiesta es equivocada. Sí. Sí. Pero un tipo solo sí va a una fiesta. Lo detestable es ir acompañado a una fiesta. Y claro. Porque una fiesta es una situación de apertura. Sí, de búsqueda. El dos en la fiesta es lo que sobra. Uno va a una fiesta para hacer un dos. Para construir un dos. Si usted va allá con el parecho, va de más a la fiesta. Sí. Incluso, recuérdese esta situación, con todo piola que hago una fiesta. Está sentado mirando para la puerta. A ver dónde entra una mina que esté más o menos bien. Y siempre pasa la misma escena. Entra una mina que está fenómeno. Uy, mirá. Y se tarda como unos diez segundos en entrar un tipo. Un tipo desagradable que es el que viene con ella y que tarda un poco en entrar. Sí, pues se está guardando la llave. Se está guardando la llave del auto. Es un tipo desagradable que viene con un pulóver celeste. Mirá, y guarda la llave así. Es un poco canchero y viene y entra así. Tiene perfume. Sí, se ha perfumado, sí. Ya está medio cansado incluso de la mina. Está cansado de la mina y la lleva a esa fiesta. Anda a otra fiesta. Claro, o deja la mina y tomáste la llave. Claro. Total. Y uno vino solo a propósito. Uno que podría haber ido a otra fiesta con otra chica y no va justamente por eso. Uno podría hacer ese tipo de la llave. Sí, sí. Pero uno sabe la degradación. Claro, uno sabe cuál es el sentido de una fiesta. Es salir de esa rutina, ver si nos pasa algo extraordinario. ¿Para qué va uno a una fiesta? A ver si les pasa algo extraordinario. Entonces va solo. No te va a pasar algo extraordinario si vas con una mujer que hace 20 años que está casada con vos. ¿Quién te va a pasar de extraordinario? La ventaja del sol es que uno va por la vida y siempre le puede pasar algo extraordinario, aunque nunca suceda. Bueno, todo esto se lo digo para decirle que usted puede entrar, pero, mejor dicho, su señora esposa puede entrar, pero usted no.